Un niño de dos años de edad murió ahogado al caer en un pozo séptico en el corregimiento de Palenquillo, municipio de La Gloria, al sur del Cesar. Aunque el menor fue llevado hasta el hospital Olaya Herrera del municipio de Gamarra, Cesar, llegó hasta el centro médico sin signos vitales. El hecho se presentó ante el posible descuido de sus padres en un asentamiento en zona rural del municipio de La Gloria. La CIGIN practicó la inspección técnica al cadáver y lo trasladó hasta Medicina Legal en Aguachica para la necropsia de rigor e iniciaron la investigación para determinar la responsabilidad de este caso lamentable. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.